Ya después de que el optómetra haya subido la altura al sistema, ingresamos nuevamente el documento de nuestro paciente y nos vamos a orden. Aquí ya encontraremos que nuestro optómetra ya nos subió nuestra fórmula completa con altura incluida. Ahora seleccionamos lo que es el lente que vamos a venderle a el paciente. En este caso va a ser un Shamir. ¿El lente tiene o no antirreflejo? Sí, el lente sí tiene, pero vas a preguntarle al paciente si desea que el lente lo traiga. En este caso, sí. Seleccionas acá el descuento que le diste y vas a agregar el tema del antirreflejo. Entonces vas a darle ahí agregar. En este caso el paciente no ingresó con montura, entonces no colocas la montura, pero sí colocas la medida de la montura que él trajo de su casa. Entonces pones acá, chan, 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 llenas aquí. Seleccionas el material de la montura, colocas que ingresa con montura en uso y colocas que quieres que traiga el lente. Deseo el lente con antirreflejo. En observaciones de orden de trabajo vas a colocar el total de la compra, los descuentos que diste, vas a colocar las características de que ingresó con montura en uso, especificando todo lo que sucedió en el momento de la venta. Y vas a agregar ya lo que es el medio del pago, ya sea que te haya cancelado con efectivo, tarjeta, débito, crédito, consignación, si este crédito o hay. Cuando se cancela con tarjetas o con si este crédito, consignación, siempre te va a pedir un número de voucher. En este caso, el NOSA1-200.000 con tarjeta de débito, siempre debes ingresar el número de voucher. Un ejemplo, si es este número de voucher, lo ingresas y nos vamos a realizar la orden.